saludos familia de la colección hoy está en un tema muy bueno muy interesante y ahora mismo me llegó un paquete de la compañía pcs que mandaron cuatro monedas certificadas que la mandé certificar hace como dos meses pero está bien lento para todos que mandan certificar por la compañía pcs saben que ahora de hoy en día está bien lento uno dice cuando tú llamas por el coronavirus otra porque el correo está lento bueno x muchas cosas x que ellos ponen pero lo importante que llegó ok como todos ya saben mi nombre el primer nombre wilder y segundo armando no está abierta que acaba de llegar muy importante ahora mismo vamos a abrir ahora vamos a ver más papeles para mandar certificar bueno pues la hoja de las monedas que se han vendido ahora en día muy interesante tenemos a franklin bueno aparece en la primera hoja en el primer plana es porque se ha vendido muy cara creo que se ha vendido por mil dólares en un grado 66 1951 ese está bien las hojas de la pcs 10 y eso ok creo que mandaron una caja pequeña hoy creo lo voy a poner por acá hermosa caja, presentable me gusta suave bien presentable la caja, muy hermosa una hermosa pieza, es una medalla el otro día les presenté la otra compañera de esta moneda, es de plata hermosa pieza, tengo las tres que se llama color oro hermosa pieza, me le dieron un buen grado, excelente 66, me lo certificaron gratuita por la membresilla que tengo estas cuatro, no pagué nada yo, solamente pagué el envío total me salió como como 42 dólares, algo así el envío, ellos te lo cobran caro porque te lo mandan por UPS, siempre UPS te cobra muy caro aquí tenemos una de bronce hermosa pieza tenemos una y dos, haré otro video de las tres para que vean aquí son conmemorativas de 1776 ellas fueron hechas en el 62 creo, pero fueron conmemorativas son coleccionables, una hermosa pieza un morgan dólar, una moneda de plata, de estados unidos, de 1881, 1881, letra S, que acá atrás la tenemos ok ahí tenemos la letra S una hermosa pieza ok y aquí tenemos otra hermosa pieza ok vamos a ver este es un PIS DOLLAR una moneda de un dólar de 1981 de 1921 esta es una hermosa pieza pero lo que ellos me lo certificaron no me gustó lo que le pusieron porque no le pusieron que me le pusieron que estaba dañada ok es una hermosa pieza lo bueno que no salió limpia con ningún químico solo lo que dice que está dañada ok hermosa pieza hermosa pieza excelente no, aún no sé el precio de ella y aún no sé por qué me le dieron eso es una hermosa pieza es una hermosa pieza ok bueno familia de colección hasta ahí es el video si no estás suscrito suscríbete que a los mil suscriptores estaré regalando dos monedas hermosas piezas y también para los mil suscriptores estaré dando el nombre de la compañía que hace subastas siempre subasta de 18 monedas en delante eh lo máximo que he visto yo una subasta que publica es de 38 o 40 piezas pero siempre varian los precios hay una que comienza con 24 dólares y hay otra que comienza con 18 dólares ok bueno familia de la colección suscríbete si no estás suscrito compártelo muchas bendiciones nos miramos en otro video bye ok Gracias.